Aquí estamos con el promotor premier colombiano, Juan Carlos Devia, desde su propia casa en Barranquilla, Colombia. Juan Carlos, bienvenido a Notify. Un saludo, bienvenido a Colombia. Es un placer que estés con nosotros acompañándonos en esta gran promoción. Y otra gran promoción tuya, Juan Carlos, y de magnitud también, porque te asociaste con Sanfer Promotion, quizás una de las promotoras más grandes de toda Latinoamérica. Y cuéntanos un poquito acerca de esa asociación y la importancia de este evento. Bueno, bueno, ellos hemos venido realizando varios intercambios. Comenzamos con la pelea de Miguel Merchel y Luis Flores, de México, para transmitirla para la televisión a Colombia. Esta es la segunda que realizamos acá en Barranquilla. Y pienso que el nivel de los boxeadores y el nivel deportivo va a ser bien alto. Mira, esta pelea, para muchos hay mucha expectativa porque son dos contendores fuertes en la 160 libras que están buscando un espacio dentro de las clasificaciones mundiales en la figura de Deán Monterrosa y José Pinzón. Cuéntanos un poquito a la calidad de estos peleadores. Bueno, son dos boxeadores bien aguerridos. Creo que es una pelea para mí, no termina por decisión, ya que los dos van en choque. Y el ganador, pues, saldrá premiado por el título latino del Consejo Mundial de Boxeo, lo que le dará oportunidad de estar clasificado en los 15 primeros del mundo. Y viendo el panorama, como tú lo dices, de los campeones en esta categoría, pienso que es bien importante un triunfo de esta magnitud. Cuéntanos un poquito el respaldo, también sabemos que hay una pelea de título fedelático de la MMA. Cuéntanos un poquito la cuesta y la violencia del respaldo. La pelea semiestelar, la de Raúl Irala contra Luis Meléndez, también otra gran pelea. Pienso que son dos boxeadores que han tenido experiencia a nivel mundial. Luis Meléndez ha tenido combates épicos con Zeta Gorres, con Aldeco, con el mismo Montiel. Y pienso que el nivel deportivo va a ser bien alto y que gane el mejor. Va a ser por el título nabo de la Organización Mundial de Boxeo, lo que también es importante porque le dará la clasificación automática en los 15 primeros del ranking de la MMA. Entendemos también que hay ciertas actividades filantrópicas atadas a esta promoción y también van a estar figuras importantes de la dirigencia mundial del boxeo. Cuéntanos un poco de eso. Sí, vamos a recibir la visita de Gilberto Mendoza Jr. Estará Julio Torres, presidente de la federación. Estarán los campeones mundiales Fidel Baza y Miguel Japilora en un conversatorio de boxeo en la Universidad Autónoma del Caribe tratando de lo que fue, de lo que es y para dónde va el boxeo colombiano. Mira, finalmente, Juan Carlos, sabes que a través de la página de Notify hay una legión de fanáticos del boxeo que siguen muy de cerca a la carrera de los boxeos latinoamericanos especialmente. Y esta pelea no es una excepción, es una pelea que va a ser por TV Azteca. ¿Qué invitaciones le das a todos ellos para que estén atentos de esta gran pelea? Bueno, que no se pierdan la transmisión de estas grandes peleas. Los ganadores van a ser los televidentes y los aficionados al boxeo.